Bueno, diputado, bueno, un paso importante ha dado esta Cámara de Diputados con respecto a las agresiones a periodistas, ¿no? Sí, en pleno la Cámara de Diputados, después de un largo debate, ha votado una resolución donde manifiesta preocupación por una situación que se viene repitiendo en la provincia del Chaco, en esta oportunidad, las amenazas y las agresiones que sufrieran el periodista Ceroni de Canal 26 y la cronista Andrada de una radio local, después de convencer al bloque justicialista que quería votar el archivo, imponiendo sobre una situación que nosotros decimos es reiterada, que se da en el contexto de una situación de violencia en el país hacia los periodistas y que hechos anteriores no tienen ninguna respuesta de parte del Poder Ejecutivo y de la Justicia. Relatamos además la situación vivida por un fotógrafo de El Diario, un periódico local, que sufriera una semana después del martes 13 de este mes donde fueron agredidos los periodistas Cirone y Andrada. Creemos que la Cámara de Diputados, como pretendía el justicialismo, puede hacer oídos sordos o mirar al costado frente a una situación como esta, dado que los mismos periodistas habían sido agredidos anteriormente, cubriendo una nota creo que en la alcaidía. En esta situación puntualmente está involucrado el chofer y el secretario de la Ministra de Desarrollo Social, Betty Bogado, a quien oportunamente la Comisión de Derechos Humanos, que ha atendido en la mañana de hoy a los involucrados o a los damnificados, va a convocar de manera conjunta con el Ministro de Gobierno y el Jefe de Policía. Preocupa y mucho, porque si fueran hechos aislados, si hubiese esclarecimiento, bueno, estaríamos frente a situaciones que no se dan con frecuencia. Como aquí los hechos son reiterados y no hay una respuesta de parte del Poder Político, que además plantea en el marco de esta situación defensas a quienes agreden, es más que preocupante. Creo que se puede esperar de acá en adelante con respecto a todo esto. Bueno, nosotros vamos a pedir, como les decía recién, la presencia de los responsables del área del Poder Ejecutivo en la Comisión de Derechos Humanos, y vamos a seguir cerca para que haya un pronto esclarecimiento de esta situación.